1 grano 2 grano ¡Mucho! ¿Tú por qué no me remites? Tranquete las ruinas, rúgues Un salón, un salón, un salón, un salón Se me hagan la primera setenta es k9 doch a estos dos... Fata abajo para nada El diablo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!